Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look. Utilizando la base de Otsuo, es la número 4. Utilicé el primer de Otsuo también y es súper bueno, chicas, se los recomiendo muchísimo. Entonces ahora sí voy a estar aplicando lo que es toda la base, como una esponjita, agarren la esponjita que pues les guste o si no, pues una brocha también. Bien, ya me hice las cejas antes para que así el video pues no sea tan largo. A las 2 de la mañana, chicas, me ando maquillando, no puedo dormir. Ahora último no sé, pero no puedo dormir. No sé, cada cierto tiempo me da esto de no dormir. No sé por qué, la verdad. Pero bueno. Bueno, entonces aquí, chicas, vamos a estar difuminando también la parte de los ojos. No siempre hago ahí, pongo base ahí. Pero esta vez sí. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo, el número 01. En esta zona de aquí y aquí. También un poquito a los costados para que así cubrir las partes rojas por aquí. Y luego también una rayita en medio de su nariz. Bueno, ahora sí vamos a estar difuminando todo. Todo, todito, todo, todito. Para aquí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es sellar todo nuestra base y corrector, chiquitas. Para que así podamos dibujar mejor y pues la base no se nos vea brillosa y también nos dure más lo que es la base y el corrector. Ok, bueno. Ya eso nomás voy a poner por aquí, por aquí. Y ahora vamos a estar haciéndonos pues el contorno. Sí, lo normal como siempre pues nos lo hacemos. Ojo, estoy utilizando la brocha de DoColor. Tienen código de descuento en DoColor, niñas, no se olviden. Y bueno, aquí también un poquito para la papada. No se olviden hacer también su carito pescadito para que se guíen. Voy a estar utilizando el rubor de Colourpop. También tienen código de descuento. Es este color de aquí, bueno, esto de aquí. Es como un tono coral. Y bueno, es súper bonito. Así que van a sonreír un poquitín y se lo van a colocar para no estar tan palidongas. Listo. Voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop. Y de aquí. Van a agarrar una brochita que esté bien, esté finita, así. Y van a difuminar la puntita de su nariz. Luego aquí también van a poner en el medio. Esto hará que su nariz pues se vea más definida y más bonita. Bueno, aquí voy a estar colocando un poquito de lo que es el iluminador. Luego aquí encimita de los labios. Y aquí. Ok, ahí ya nos... ¡Ay! Ok, bueno, ahí ya nos tenemos bien brillositas. Ok, chicas. Ya he mojado la brocha y he puesto el color. Entonces ahora me voy a guiar de lo que es el pómulo. Que lo tengo aquí abajito, que se me marca. Bueno, entonces una vez que esté así voy a hacer dos rayitas ahí. Ok. Y luego... Una bolita. Y luego lo voy a estar esto pintando. Ok, bueno. Así chiquitas. Ok, entonces ahora voy a estar haciendo un triangulito por aquí. Y lo vamos a pintar. Ahora voy a estar cogiendo lo que es el negro, niñas. Y vamos a estar haciendo lo que es los ojos. A ver si sale. Ok. Bueno, entonces voy a coger desde aquí. Ok. Estoy temblando horrible. Pero así... Ok. De ahí voy a estar arreglando. Entonces voy a hacerme la nariz. Vamos a pintarlo muy bien por aquí. Bueno, así... Bueno, así... Chicas, voy a estar utilizando la paleta de Otsuo. La nueva paleta que sacó. Y está súper hermosa. Bueno, entonces ahí voy a estar utilizando la sombra marrón. Ok, chicas. Entonces ese color marroncito voy a estar colocándolo en todo mi párpado. Y vamos a estar difuminando súper bien. La sombra me encantó, me encantó, me encantó, niñas. Y bueno, pues aquí, 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 chicas. Espero vaya quedando bien. Espero, espero, espero. Y bueno, aquí ustedes ya lo tratan de aumentar su sombra. No sé si les gusta más intenso el ahumado. Yo lo quiero pues más o menos bajito. Ni tan intenso. Ahora voy a estar cogiendo la sombra negra. Vamos a estar difuminando el negro en las partes de aquí. Tómense su tiempo y agarren una brocha que sea pequeñita, chicas. Porque si no, se les va a hacer como que muy grande el negro. Y no queremos eso. Así que traten de escoger brochas parecidas a las que yo tengo. Bueno, los tamaños. Voy a estar cogiendo una vez más lo que es el marrón de aquí encima, el que puse para hacer mi ahumado. Y voy a estar difuminándolo en la parte de aquí abajo. Voy a tratar de unir con la parte de encima. Así que aquí se toma su tiempito. Bueno, ahí voy a estar difuminando y difuminando. Ahora voy a volver con mi... Esta sombra que cuando la mojas pinta como acuarela. Bueno, con eso. Y voy a repasar un poquito. Ya que cuando estaba difuminando pues la sombra se estaba saliendo. Ok, chicas. Entonces voy a hacer esto de aquí a aquí. Ay, no sé si me va a salir. Creo que está difícil. Ok. No sé si me va a salir. Voy a estar utilizando el labial de Otsuo. Es el número 12. Entonces voy a estar... Pintándome los labios. Ok, chicas. Entonces aquí... Voy a estar uniendo... Esta parte. Y... Voy a estar pintando así. Ok. Así lo dejamos. Y... Así lo dejamos. Ok, entonces ahora voy a estar haciendo... Una raya. Dos. Tres. Estoubando. Estén... Estén... Ok chicas, entonces aquí voy a estar haciendo Mi delineado Y luego lo voy a rellenar Niñas, utilicé las pestañas de Beauty Kimochi Estas aquí son las Hikari Bueno chiquitas, en la parte Inferior de nuestros ojos Voy a estar colocando Sombra negra y difuminándolo bien De esta manera Ahí voy a venir con mi brochita que estaba aplicando aquí Difuminando lo que es el marrón Y voy a tratar de difuminar y acercarlo más Para que no se vea claro la zona que estaba por aquí Listo, como pueden ver Ahí ya va quedando nuestra look de Catrina Otoñal Ok, bueno entonces ahora voy a estar colocando Iluminador en esta zona de aquí de lagrimal Voy a estar colocando en las partes de aquí Traten de difuminarlo bonito hacia arriba Voy a estar colocando un poquito en el hueso de la ceja Chicas para las pestañas utilicé la máscara de Otoñal Esta de aquí Que es súper buena, la verdad se los recomiendo Chicas en la parte de aquí Voy a estar haciendo Unas pequeñas Blonditas Y bueno pues ahora me voy a hacer este ojo Así que bueno mis quimochitas y quimochitos Este de aquí sería el resultado de este maquillaje Espero que si les haya gustado esta Catrina Si les ha gustado no olviden dejar sus deditos arriba Y también compartir este video Así me apoyaría un montón También no olviden activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera Youtube debe enviar notificaciones Cada que yo suba un video Así que bueno muchas gracias por ver este video Hasta este punto Y conmigo ya nos vemos hasta mañana ¡Suscríbete al canal!